El gobierno de Ayuso no despeja la incógnita sobre si llamará Begoña Gómez a la comisión de la Asamblea de Madrid. Señor Jara, ¿qué pasa al Partido Popular que a estas alturas de la película no llama ni al Senado ni a la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid? Vamos, el Partido Socialista, el primer día ya estaría ahí la mujer de cualquier presidente de gobierno del PP. Don Jesús, permiso para hablar. Sí, claro. Bueno, cuando un oficial le pide al coronel el premio para hablar es que dice, rompemos un poco las formalidades. A ver, el problema del Partido Popular es que tiene casi tanta corrupción como el PSOE. Bueno, tanta corrupción como el PSOE no la tiene, pero está muy lejos, bastante lejos. Vamos a poner que sea una quinta parte, ¿no? Yo le diría que a lo mejor un 5%. Venga. La corrupción del PSOE es el partido más corrupto de Europa. Cándido, púmpido mediante. Bueno, vamos. Hay demasiada corrupción. Siga usted, siga usted. Lo cual fragiliza al Partido Popular hasta el infinito a costa de España, de nuestra democracia, de nuestras libertades. Porque hoy el señor Núñez Fejo, que salvo enfermedad, que la disculparía, salvo enfermedad, tenía que haber salido a decir, señores, a veces lo que él considere, igual que el otro, que es el guardabosque de Amurrio, que debe estar por allí cazando ardillas. Lo de la ardilla lo digo por al vice, vamos, no por... Vamos a ver. Eso está bien. Claro. O sea, vamos a ver, vamos a ver. O sea, no está Núñez en ningún lado. Y Abascal, manda a Fuster. ¿Quién es Fuster? Bueno, ¿quién es Abascal? ¿Usted es más de gaviotas o de ardillas? Yo he votado al vice, Pérez. Tendría haber roto el corazón partido, con sigiros 180 veces he alcanzado la posibilidad de hacerlo, porque con Fran Simón me une una honorable amistad y una afinidad en muchas cosas. Pero no estando Fran Simón activo he votado al vice. Y me parece que está haciendo un papel muy decoroso a pesar de las dificultades. Dicho lo cual, es que el problema es que la oposición está secuestrada por lo que el gobierno, este gobierno que tiene en Ferraz un departamento de la verdad para soterrar, socavar, detonar los cimientos de la democracia a costa del buen nombre de unos otros fiscales, comisarios de policía, guardias civiles, lo que sea. Lo que haga falta para que el Nerón Sánchez siga para adelante. Y como consecuencia de esto, hoy tenemos una oposición ausente, que sí debería haber dicho cuatro cositas bien dichas, porque está amordazando la Guardia Civil, como no sucumbe a las embestidas de Fernando. En ese caso, Juan, yo te tengo que corregir un pelín, porque Tellado ha dicho que ni ahora ni nunca van a apoyar ese plan ni esas 31 medidas que ha sacado hoy el Partido Socialista o el gobierno sanchista. Lo ha dicho Miguel Tellado. Miguel Tellado. Y no lo ha dicho Alberto Núñez. No lo ha dicho Núñez. Pues no me vale. No me vale. Porque lo que nos jugamos es la libertad de prensa, que es el cuarto pilar. Sí, totalmente. Hay que tener sentido la oportunidad, como la tiene Ayuso, que es la única que ha salido.